Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza. Caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días. Nos reunimos en este domingo de la Ascensión del Señor para celebrar la misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén ahora y siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Y en este domingo de la Ascensión queremos rezar la misa también de una manera especial por Osvaldo David González Pereira, fallecido, que hoy su familia nos ha pedido especialmente que recemos por su eterno descanso. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Señor Tempia, Cristo Tempia, Señor Tempia, y Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone los pecados y nos regale la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre bueno, darte gracias con santa alegría, porque en la Ascensión de Cristo tu Hijo nuestra humanidad fue elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria. Y un día también podremos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vivirreina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que Él mismo había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas que vivían y durante cuarenta días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras se estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar al reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús huía, se desaparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. Y el Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Alléluia, 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 Alléluia. Aleluya, 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 Aleluya Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la resurrección del Señor Los once discípulos fueron a Galilea A la montaña donde Jesús los había citado Al verlo se postraron delante de él Sin embargo algunos todavía dudaron Acercándose Jesús les dijo Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Esto es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor Jesús después de durante 40 días Haberse aparecido en muchas oportunidades A sus discípulos para darles la señal de que había resucitado Tiene que volver al Padre, tiene que volver a Dios Su misión en esta vida Jesús ya la había cumplido Y por demás Había cumplido su promesa Había dado la vida, nos había salvado de la muerte y del pecado Y ahora tenía que volver Volver a estar junto a Dios Junto al Padre Y Jesús cuando está por partir Les tira la pelota a sus discípulos Le dice, bueno, ahora vayan ustedes Ahora ustedes que son testigos de la vida y de la resurrección Son los que tienen que salir a jugar Son los que tienen que ir a la cancha, podríamos decir Vayan, jueguen, transmitan, enseñen, bauticen en mi nombre Hagan cristianos Es decir, la misión de Jesús había terminado Ahora le tocaba a sus discípulos formar la iglesia Ser la iglesia de Dios Para llevar ese mensaje de esperanza y de amor A todo el mundo Y con una promesa muy importante Que también les hace Jesús Yo me voy Pero quédense tranquilos No tengan miedo, no se preocupen Porque yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Jesús se va, pero sigue estando Sigue estando en el corazón Sigue estando su presencia en cada oración En cada misa En cada encuentro con el hermano y la hermana Ahí está Jesús Ahí viene A nuestro encuentro No nos deja solos Y Jesús sabía que para los discípulos No iba a ser fácil esta misión Tener que anunciar el Evangelio Tener que Hasta dar la vida Todos los apóstoles fueron mártires Dar la vida para anunciar la verdad del Evangelio Y la salvación al mundo Bueno, hoy también a nosotros No nos es fácil Anunciar el Evangelio En este tiempo tan difícil Y en estas circunstancias tan difíciles Pero hoy queremos decirle Al mundo entero Queremos decirle también A los que están sufriendo A los que están pasando mal Que no están solos Hoy recordamos Especialmente A Oswaldo David González Pereira A su familia le queremos decir No están solos Dios está con ustedes Y lo hace a través de nuestra oración De nuestra comunidad Que no se olvida Que reza Que acompaña A los que han perdido un ser querido Por la enfermedad del COVID No están solos No están solas Está Esta comunidad que acompaña Que reza Que pide Esta enfermedad tan cruel Que no nos deja Muchas veces Poder acompañar a otros De cerca En el sufrimiento Pero que sin embargo En esta comunión De fe y de oración Podemos hacerlo Y hoy más que nunca Jesús Nos dice a todos A mí, a vos A cada uno Voy a estar con ustedes Siempre hasta el fin del mundo Y esa es nuestra gran esperanza Él se fue a preparar un lugar Y el día que nos toque ir Con él nos esperará Nos abrirá los brazos Nos vendrá a buscar Y nos llevará con él Pero mientras tanto Jesús Nos invita A comprometernos A anunciar El amor de Dios El Evangelio A nuestros hermanos Vayan Y hagan que todos Sean mis discípulos Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Todo lo que yo les enseñé Ahí está nuestro compromiso Por eso pidamosle a Dios Que hoy más que nunca Seamos todos Anunciadores del Evangelio No sólo con la palabra Sino también Con el testimonio de la vida Hoy El gran medio evangelizador Que nos enseña El Papa Francisco Dice Es el testimonio El testimonio Se transforma En la palabra Que ayuda a otros A encontrar a Dios Muchas veces Estamos cansados De escuchar palabras Y por eso Lo que le da coherencia A la palabra Es el testimonio De la vida Vamos a pedirle a Dios Entonces Que nos comprometamos Día a día Y en este tiempo Tan difícil A seguir anunciando El Evangelio Pero también De la mano Del testimonio El testimonio Que se hace Con la vida Para que muchos Crean Para que muchos Se den cuenta Que no están Solos ni solas Y que Jesús Cumple su promesa Yo estaré con ustedes Hasta el fin Del mundo Y porque creemos fe Y porque creemos en Dios Vamos a profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Lluvia al cielo Estás sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde así Desperar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a pedirle a Dios Por todas nuestras Intenciones A cada intención Vamos a responder Te lo pedimos Señor En primer lugar Vamos a pedir Por el Papa Francisco Por toda la Iglesia Por todos los que nos guían Para que el Señor Nos ayude A ser buenos testigos De su amor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Por todos los que sufren Por todos los que están En los hospitales Por los familiares Que han perdido Un ser querido Que encuentren En nuestra cercanía Y en nuestro amor El consuelo de Dios Oremos Te lo pedimos Señor Queremos pedirte Especialmente en este día Por el eterno descanso De David Y también de Salvador Que el Señor Los tenga en su gloria Oremos Te lo pedimos Señor Todo esto Padre bueno Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que nos dio Padre traemos Trigo de Dios Para la mesa Que Él nos preparó Y nos traemos Viña de Dios Para la fiesta De la comunión Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Recemos para que este Sacrificio nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Desea de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Padre Estos dones Que te presentamos En la fiesta De la ascensión Concedenos La gracia De siempre Ponernos a tu servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Tenemos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Y en verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo Después de su resurrección Se apareció A todos Sus discípulos Y ante sus ojos Fue elevado Al cielo Para hacernos Compartir su divinidad Por eso Con la alegría De la Pascua El mundo entero Se une a los ángeles Decía a los santos Y te cantamos Diciendo Santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío De el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciéndoles Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Señor mío Señor mío Y Dios mío Este es El misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Y así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan Que nos da la vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Y te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro bispo Mario Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por el amor Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Realmente te pedimos Por Salvador Y por David Y de todos los que han muerto En tu presencia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de nosotros Para que así con María La Virgen María Auxiliadora San José Su Esposo Los Apóstoles Los Santos El Padre Carlos Mujica Y todos cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a rezar Tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De todo mal Mientras esperamos La venida De nuestro Salvador El Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles Les dejo la paz Les doy mi paz No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Desde nuestro corazón Hoy queremos desear la paz A los que han perdido A sus seres queridos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la mesa del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Amén Joremos Padre bueno Que nos permite participar En la tierra De los misterios de Dios Concede que nuestro fervor cristiano Nos oriente siempre hacia ti Amén Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y vamos a encomendarnos A nuestra Madre la Virgen En este día Especialmente Vamos a rezar por toda la familia de David Y también por la familia de Salvador Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros Padre Carlos Mujica Ruega por nosotros Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y nos bendiga Nuestro Dios a través del Padre Carlos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la misa Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven